Mi invitado de hoy es Jesús Fernández Villaverde. Jesús es catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Minnesota y es investigador del National Bureau of Economic Research. Jesús es un económetra que estudia modelos de equilibrio dinámicos. Recientemente ha estudiado modelos de la evolución de la pandemia. Además, ha trabajado en temas relacionados con la historia económica y la economía política. Jesús, has estudiado, has sido uno de los pocos economistas, ahora cada vez hay más, de los pioneros, que ha estudiado a la vez la dinámica de la enfermedad y la dinámica de la economía y has tratado de entender los dos aspectos. ¿Qué has aprendido sobre cómo van a interaccionar en el corto y medio plazo estas dos dinámicas? ¿Qué podemos esperar en un momento de tantísima incertidumbre, sabiendo que cualquier cosa que digamos ahora puede ser negada por los hechos? ¿Pero cuáles son los escenarios que más te parecen probables en la interacción entre la pandemia y la recuperación económica? Por supuesto, como has dicho, hay que ser muy cuidadoso lo que vamos a decir ahora, porque, bueno, como has claramente sugerido, lo mismo en tres meses, la realidad se nos ha llevado por delante. Pero si yo tuviese que escoger ahora un escenario base, quizás un 70% de probabilidad, es que mantenemos la enfermedad más o menos controlada, a unos pocos cientos de casos al día en un país como España, buena parte de la actividad económica se recupera, nos adaptamos. Hablaba esta mañana con un familiar en Asturias y me explicaba, por ejemplo, que en la Plaza del Pueblo, antes era una plaza donde se paseaba tranquilamente, la han llenado de terrazas, y entonces, bueno, todo lo que la gente antes comía y bebía en los restaurantes en el interior, ahora lo comen fuera. Y entonces, las economías de mercado son además muy capaces de adaptarse a este tipo de shocks, y yo creo que el escenario básico es que volvemos a una situación donde recuperamos el 97, 96, 98% de la actividad económica anterior a la crisis. Hay un tema de cómo vamos a medir esta actividad económica, que quizás es un poco más técnico que la mayoría de nuestros oyentes quieren escuchar, pero en ese sentido volvemos. A lo mejor sí que puedes dar una pincelada sobre los números. Pues mira, una manera muy fácil de pensar es lo siguiente. ¿Cómo se computa el producto interior bruto de un profesor de secundaria? Bueno, pues es una cosa muy curiosa. Como lo computamos es por su salario, por lo que le paga la administración pública, más un coste imputado de la depreciación del colegio público y del consumo de electricidad. Entonces, que este profesor esté ayudando o no clase presencial, siempre que lo estemos pagando, en el producto interior bruto de España sale absolutamente igual. Con lo cual, cuando yo miro lo que es el producto interior bruto de 2020, va a ser un animal muy diferente que el producto interior bruto del 2019. Aquí en ningún momento estoy intentando criticar al Instituto Nacional de Estadística. Están siguiendo la metodología internacional que los economistas pensaron en los años 30. Como todas las metodologías contables, es un compromiso sensato entre lo que no se puede hacer. Pero es indudable que la actividad económica no va a estar bien medida. Y otra situación donde no va a estar bien medida es la inflación. En el sentido de que en estos momentos en la economía española la inflación es muy baja, lo cual refleja la idea de que existe mucho margen de actividad, de que tú ahora si eres una empresa no te vas a dedicar a incrementar los precios cuando la demanda está baja, porque vas a perder mucho mercado. Pero a la vez hay muchos servicios que ya no puedes obtener. El servicio que es imposible de obtener es ir a Madrid tranquilamente, a un restaurante a cenar sin preocuparte del COVID-19. El precio de este bien se ha convertido en infinito. Por ayudar, por empujar un poquito este tema, un aspecto muy importante siempre de tratar de calcular los índices de precios es mantener la calidad constante. Lo que nos estás apuntando es que realmente la calidad de una comida con y sin virus no está siendo la misma. Estás preocupado. Efectivamente. Yo esta noche, mira, tengo una reserva a las 8 de la noche para irme a cenar. Y entonces, bueno, pues vamos a cenar en una terraza, por lo cual es más agradable que cenar antiguamente, pero a la vez te llega el camarero con la máscara y tienes que tener cuidado y lavarte las manos. No es el mismo nivel de relajo que esa misma cena hace un año, si me hubiese podido ir. No es el mismo bien. Entonces aquí, y el problema además es que es cómo es de distinto, cómo lo computamos. Y yo me dedico a esto de la econometría y aún así no te podría dar un número, aunque me dedicase tres meses a pensarlo con mucho detalle. Por ejemplo, los dos sesgos que has comentado Jesús son hacia abajo. El sesgo de los profesores, estamos midiendo un producto interior bruto que no se está produciendo porque no están dando esa clase. En este ejemplo que das, el profesor está en casa y no usa ni siquiera Zoom, pero sigue cobrando. En el caso del restaurante, la comida tiene una calidad mucho menor de la que... La experiencia más que la comida. La experiencia, la experiencia. Entonces, en ese sentido, te parece que el derrumbe del PIB, en realidad auténtico, es mayor que el que estamos midiendo. Más que el derrumbe del PIB, es el derrumbe de la actividad económica. El PIB es lo que es, es una definición contable. Pero el derrumbe de un concepto amplio de actividad económica es más alto. Existen unos pocos sesgos en la dirección contraria y uno de ellos es la cantidad de bienes y servicios que producimos en los hogares. Ahora, si yo no salgo a cenar en un día normal porque me da un poco de palo tener que ir con la máscara y hago una paella en casa o un gazpacho, pues es un gazpacho que también se ha producido y no aparece en el PIB. Entonces, en ese sentido, yo creo que los efectos hacia abajo son más grandes que los efectos hacia arriba, pero hay que tener muchísimo cuidado con los datos. Y yo creo que hay mucha gente que sale por la televisión y los medios de comunicación hablando del PIB según tres, del PIB según cuatro y quizás podrían dedicarse 30 segundos a terminar qué significa el PIB en la situación actual. Jesús, una cosa que sí que estamos viendo mucho es que las personas cambian sus comportamientos cuando van cambiando las reglas a las que nos enfrentamos y vemos muchas adaptaciones. Esta que estamos viendo ahora mismo, que es una entrevista por Zoom, que hace tres meses era impensable. Yo reconozco que hace cinco meses no sabía lo que era Zoom, como no lo sabíamos muchos. ¿Cuáles de estas adaptaciones están aquí para quedarse? ¿Vamos a ver, por ejemplo, aceleración del cambio tecnológico porque las máquinas no se contagian? ¿Más robots? ¿Vamos a ver cambios en los horarios de trabajo? ¿Vamos a ver cambios en la localización geográfica de la actividad económica? ¿Qué cosas te parece que, pensando un poquito, es necesariamente especulativo, por supuesto, ¿pero qué cosas la pandemia nos está forzando a cambiar que crees que pueden ser un cambio que sea para quedarse, que sea un cambio permanente? Yo creo que precisamente las reuniones. Vamos a ver, en primer lugar, creo que tenemos también que ser muy abiertos acerca de nuestro sesgo. Nosotros somos profesionales y nuestro trabajo es un trabajo que es potencialmente fácil de realizar a través de Internet. Si uno es un cajero en un supermercado, pues tiene que estar ahí en el cajero, eso no se puede solucionar. Pero sí que creo que hay muchas profesiones y muchos puestos de trabajo donde ir cinco días a la semana al trabajo no tenía mucho sentido. Y, de hecho, ya algunas empresas se están empujando al teletrabajo los viernes. Y yo creo que probablemente lo ideal, y por supuesto esto va a depender de cada empresa, y va a haber todavía mucha exploración, pero mi sensación es que probablemente lo ideal es ir tres veces a la semana al trabajo y trabajar dos días en casa. Y si uno lo único que tiene que ir al trabajo, pongamos que sea el martes, miércoles o jueves, o el lunes, miércoles y viernes, y los otros dos días trabajar desde casa, pues esto puede llevar a que haya gente que empiece a pensar en dónde viven de una manera diferente. Entonces, yo, imagínate que tú estás en Madrid y dices, bueno, yo realmente quiero pagar los precios que hay en Madrid tan absolutamente horrorosos de un piso en Madrid si yo solo tengo que ir a Madrid dos días en semana. Imagínate que estás en una de las empresas que decide que dos días a la semana es lo único que tienes que estar en la oficina. Bueno, pues lo mismo, prefiero vivir en Salamanca, donde los pisos cuestan la mitad de la mitad, y en la autopista es una hora y 45 minutos. Lo que no voy a hacer es ir cinco veces en semana por una hora y 45 minutos, pero puedo ir dos veces en semana por una hora y 45 minutos. Una cosa que se da mucho en el Reino Unido con Londres es, pues por ejemplo, gente que va a Londres el martes, duerme el martes por la noche en un hotel en Londres, trabajan el martes y el miércoles y el miércoles por la noche se van. Pues hay gente ahora que quizás haga eso entre Madrid y Barcelona, si estás en una empresa, en una consultora y te asignan algún trabajo en Barcelona o al revés. Y esto yo creo que va a empezar a pasar más. Si solo tienes que ir dos o tres veces en semana, va a haber gente que va a empezar a pensar que lo mismo me puedo localizar en algún otro sitio. Y cómo de importante esto va a ser en largo plazo, está por ver, pero yo creo que va a tener importancia y yo mismo lo he pensado para mi vida personal. Si vamos a una situación donde yo solo tengo que ir dos veces en semana a la universidad, pues lo mismo voy a mudar. Y eso puede cambiar la tendencia que hemos tenido globalmente hacia las ciudades superestrella, tan concentradas, constantísimas. Sí. Déjame que añade una cosa sobre el tema de los robots, que se me ha olvidado. Eso, hay gente que lo ha señalizado, que los robots no se ponen enfermos. Yo no creo que va a ser muy importante, en el sentido que el problema es, incluso aunque tengas robots, necesitas gente de supervisión, con lo cual tampoco es que estés perfectamente cubierto contra el riesgo. El verdadero problema de los robots es que sigue siendo difícil construir un robot que, por ejemplo, sea un cajero en un supermercado. Sigue siendo muy difícil construir un robot que te haga entregas de Amazon, etc. Y eso es un poco, sorprendentemente, y aunque esto la gente algunas veces no lo entiende, si no tienes experiencia en ingeniería o en programación, es mucho más fácil programar un ordenador para resolver un problema matemático muy complejo que para darte el cambio correcto en el supermercado. En el supermercado tienes el self-checkout, las filas en las que uno se hace a sí mismo. Aquí en Holanda es prácticamente en todas partes. En todas partes. Por ejemplo, vale, pues déjame que te ponga uno distinto, volver a colocar la cosa en la estantería del supermercado. Esto es un problema muy complicado y, sin embargo, que el ordenador te soluciona un sistema de ecuaciones diferenciales, pues lo haces en un momento. Parece que lo que es difícil y lo que es fácil no es lo que pensamos que lo es. Jesús, un tema que tú has pensado bastante y que sigues bastante de cerca es la evolución en China. La evolución política y económica que estamos viendo que a muchos nos resulta bastante preocupante. Yo creo que había una década, década y media en la que pensábamos que China iba a converger hacia un modelo occidental y van a aceptar las reglas de juego, digamos, comunes. Y la realidad es que esto cada vez es menos probable. Vemos a una China muy agresiva, a una China muy asertiva en India, Australia, Vietnam, Estados Unidos, el Mar del Sur. Y una China cada vez más represiva internamente también. ¿Hacia dónde va China y qué está pasando? ¿Cuál es el error que hemos cometido en Occidente al leer lo que estaba pasando? O a lo mejor no, a lo mejor terminan por ir por este camino. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver. Yo creo que quizás nuestros oyentes aprecien si introduzco un poquito de historia de China. Los chinos asimismo se suelen llamar el reino del centro. Esa es la traducción más normal en español. Pero si sabes mandarín, te das cuenta que es una traducción que no realmente captura la idea. No es tanto el reino del centro, sino como más el centro del mundo. Para ellos es el centro del universo. Y el resto son gente que vive a su alrededor. Dentro de esta cosmología de ser el centro del universo, ellos encuentran que Occidente y los países occidentales y Japón, que de alguna manera lo consideran como un occidental honorario, les oprime entre aproximadamente 1815 hasta 1949. Ellos lo llaman el siglo de la humillación por los extranjeros. Y esto marca la experiencia de China, la experiencia vital del concepto de China. De una manera que para los occidentales es muy difícil apreciar. Ellos son invadidos repetidamente. Durante la Segunda Guerra Mundial puede que hayan muerto hasta 35, 40 millones de chinos. Ellos básicamente ven que en cualquier película de la Segunda Guerra Mundial China prácticamente no aparece nunca. A pesar de haber sido uno de los grandes frentes. La guerra de hecho no empieza en el 39. Se puede argumentar que empieza en el 36 o en el 37 con la invasión de Japón de China. Y les parece que la única manera de responder a estos ataques es tener una China fuerte. ¿Cómo se consigue una China fuerte? Ellos son muy pragmáticos. En comparación con la civilización occidental, la civilización china, sobre todo por la influencia del confucianismo, es una civilización extraordinariamente pragmática. Y como yo esto lo explico, es comparando Lenin con Mao Zedong. Lenin es un comunista que resulta ser ruso. Él cree que el futuro de la humanidad es el comunismo. Como él ha nacido en Rusia y es ruso y habla ruso, quiere que la revolución pase en Rusia. Pero si mañana a Lenin le dicen que la revolución va a pasar en Alemania y que a Rusia se quede en el lado, Lenin hubiese estado encantado de la vida. Mao Zedong es un chino. Es un chino nacionalista que quiere que China sea fuerte. Y entonces dice, bueno, para que China sea fuerte necesitamos la mejor tecnología político-económica que existe en el mundo. Y en su perspectiva, claro, ahora es un poco difícil pensar que es así el caso, pero realmente si tú pones a 10 expertos en 1910 o 1920, te van a decir que el futuro de la mejor política económica del mundo es el comunismo. Entonces, él se hace comunista porque él cree que esto es el futuro de fortalecer a China. Esto se ve muy bien cuando comparas a Ten Xiaoping con Gorbachev. Gorbachev sigue siendo un comunista. Él simplemente lo que quiere es construir un mejor comunismo, un comunismo que no tiene los errores del estalinismo y luego de la época de Brezhnev. Y esto es lo que lleva a que la perestroika fracase porque inherentemente es un sistema que no puede funcionar. Len Xiaoping no tiene ningún problema. Len Xiaoping tiene la famosa frase de que más me da que el gato sea pardo, que el gato sea negro, mientras que hace ratones. ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere una China fuerte y poderosa. Lo que el liderazgo chino ha llegado a la conclusión, yo creo que alrededor del 2010, 2008, es que la tecnología de éxito en estos momentos es un gobierno autoritario, fuerte, que controla los elementos centrales de la economía. Esto no quiere decir que ellos quieran llevar el supermercado de la esquina. Ellos están encantados que haya una empresa con 10.000 supermercados en China que haga la distribución como una especie de mercadona o bestia, pero al final del día el presidente de Mercadona China tiene que responder a lo que le pide el partido. Y ellos consideran que este tipo de capitalismo de Estado autoritario es lo que les va a permitir defenderse contra lo que creen que es la decadencia del Occidente. Ellos miran muchos cambios sociales que en estos momentos existen en Occidente y piensan que estos cambios sociales no es lo que van a permitir que China funcione en el futuro. Entonces, ellos básicamente piensan que todo lo que defiende el New York Times o The Guardian es completamente incorrecto y que al New York Times o The Guardian no les haga demasiada gracia lo que vamos a hacer en Hong Kong pues simplemente les trae al fresco. Y por cierto, esto es la misma visión del mundo que tiene Vladimir Putin. No es ninguna cosa distinta. Entonces, como esta es la visión que ellos tienen del mundo y yo creo que existe una cierta cohesión dentro de la élite directiva en China la tensión que se van a enfrentar es únicamente... Claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que tienes que tener un líder. Entonces va a haber una pelea que va a ser el líder pero no es una pelea de que tenga que haber un líder. A la vez, esta visión del mundo como un capitalismo de Estado autoritario se enfrenta con dos problemas fundamentales. El problema fundamental, número uno, es que yo creo que en el largo plazo no funciona. Yo creo que no funciona porque estás poniendo unos límites a la creatividad y a la innovación empresarial que se van a empezar a notar. Entonces, ellos yo creo que están en estos momentos viviendo todavía de la inercia del impulso de creación empresarial e innovación cuando China es una sociedad más abierta pero que poco a poco estos límites a la creatividad y a la innovación se van a ir reimponiendo y además porque es mucho más difícil crecer cuando tienes una renta per cápita de 20.000 dólares y cuando tienes una renta per cápita de 5.000. Cuando tienes una renta per cápita de 5.000 lo único que tienes que hacer es acumular capital y cuando tienes una renta per cápita de 25.000 hay que innovar y eso es mucho más difícil. El segundo problema al que ellos se van a enfrentar de una manera dramática es la enorme caída de la población en edad de trabajar en China. De hecho, ya está cayendo por lo menos desde el 2015-2016 y va a seguir cayendo de una manera muy acelerada. Es decir, una fertilidad muy muy baja es una fertilidad que está cayendo de una manera sorprendentemente rápida incluso aunque ya está a unos niveles muy bajos y claro, una manera de pensar lo que yo lo he explicado algunas veces en los medios de comunicación en España es la siguiente. Tú imagínate que tienes un país que en un año normal le crece la productividad del trabajo un 2% y te crece la población en edad de trabajar un 1%. 2 más 1 te crece el PIB un 3%. Ahora vas a un mundo en el que la población te está cayendo un menos 1 y aunque crezcas al 2% de productividad el PIB se lo te crece al 1%. Si China va a pasar de tener unas 900 millones de personas en edad de trabajar a unos 500 millones de personas que es lo que le va a pasar en los próximos 30 o 40 años pues por mucho que te crezca la productividad el PIB total de China no va a crecer mucho y esto va a imponer una serie de restricciones a lo que puede conseguir esta idea del capitalismo Estado chino el problema quizás esto es algo que la gente no aprecia lo suficientemente es que los regímenes son más peligrosos cuando se encuentran con problemas no cuando todo les va bien y una posible salida a la que se pueden encontrar tentados el gobierno chino es una posición más agresiva según su situación económica se va se va se va deteriorando y como yo siempre lo explico es una comparación con el segundo imperio alemán el segundo imperio alemán se lleva a una posición muy agresiva por una serie de problemas internos por ejemplo el Reich lo que sería el presupuesto federal en 1913 tiene un problema estructural de déficit estructural muy grande te encuentras con que la gente que se encuentra en oposición al régimen cada vez es más fuerte y esto les lleva a una posición muy agresiva que provoca la primera guerra mundial lo que me preocupa es que el gobierno chino pueda precisamente en el 2025 o 2030 tomar esta postura agresiva y encontrarnos con una guerra mundial en el pacífico que eso sí sería vamos dejarlo de COVID como como un picnic sí 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 muy bien Jesús hemos cubierto mucho territorio te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado y es un gran placer charlar siempre ahora ahora con con Zoom hubiera sido difícil efectivamente montar esta conversación te hubiera tenido que traer desde un lío tremendo un lío tremendo no hubiera pasado muchísimas gracias Jesús a vosotros chao chao chino aúnis pues siempre no ya burgh ni cao ni